¡Hola chingos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy haremos un recorrido sobre Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Espero que les guste y a lo mejor encontremos algún asiático. Así que ya saben, chingos, tienen que visitar Teotihuacán, está muy muy padre y es súper genial saber más sobre nuestra historia. La verdad está genial y puedes conocer a bastante gente de diferentes países y también de México y comparar nuestra cultura con los demás. Realmente se los recomiendo bastante. Continuaremos con este recorrido. ¡No se vayan! ¡Chao! Están chingos lo que me compré. A ver si puedo. Bueno, algo así. Parece que es el ruido del jaguar. Bueno, ahora sí vamos a la mejor vista. A subir esa pirámide. ¡Sí podemos! Unas competencias. Creo que vamos en el último lugar. ¡Ya se puede! ¡Ya se puede! ¡Ya se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ja! ¡Sí se puede! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ja! ¡Ahora! ¡Ahorita la subir! ¡Woo! ¡Sí pudimos! ¡Chinguus! ¿Ya ven? La verdad es que hicimos trampas. Subimos a la más pequeña, pero no le digan a nadie. ¡Chinguus! ¡Tenemos que subir la pirámide de la luna! ¡Ups! ¡Ya casi llegamos! Aquí es Chingu, solamente hemos encontrado a chinos y a japoneses. Donde vamos caminando es el camino de los muertos. Ahora nuestra meta es subir aquella. Se ven como hormiguitas, imagínense, así nos vamos a ver, chingos. Ok. Amigos ahora nos encontramos con una persona que nos va a explicar un poco de Teotihuacán. Dígame, ¿qué opina de Teotihuacán? Teotihuacán es la urbe más importante en el periodo clásico en Mesoamérica. Es una urbe que tuvo influencia hasta Centroamérica, incluso se dice que hasta Sudamérica. A su vez, ahorita es el centro turístico más importante. La zona arqueológica más visitada del mundo, porque Egipto por sus problemas nos ha sido después de Egipto. ¿No me quedo? Sí. Es la más visitada. ¿Y cómo ve a los turistas? ¿Qué tal? Pues aquí tenemos de todo, de todo el mundo viaja. Es muy conocido a la zona arqueológica. Es muy conocido por la historia que se presenta. Pues aquí recibimos a todo tipo de personas. Desde los más sencillos hasta grandes empresarios, conocadores. Así que ya saben, si quieren visitar Teotihuacán, no lo piensen dos veces. Pues ahora les hablaré sobre la leyenda del sol. Como podemos observar, acá está la pirámide del sol. Y se dice que ahí se reunieron todos los dioses porque estaban muy nerviosos. Porque el mundo se iba a quedar en tinieblas. Cuá, 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 cuá. Bueno. Entonces decidieron que iban a sacrificar el dios más poderoso para que fuera el sol. Pero resulta que después le tuvo miedo. Y entonces no se quiso aventar. Dijo, no, no, no. Tenía mucho miedo. Y entonces, el dios que más odiaba y realmente nadie lo pelaba, decía, nadie era él. Él dijo, sí, yo sí me adiento por la humanidad. Y se aventó en la ley. Y el otro dijo, no, por dios, voy a quedar en ridículo. Así que también se aventó. Pero no podía haber dos soles. Así que, bueno, entonces un dios dijo, no puede haber dos. Y aventó un conejo. Y eso hizo que el segundo dios que se aventara no tuviera tanto brillo como el primero. Y quedó grabado un conejo. Por eso, si pueden observar, la luna tiene así como un forma de un conejo. Ahora ya saben por qué, ¿eh? Y entonces se dice que así fue como sucedió que nació el sol y la luna. A ver si vamos a caber, chicos. Intentemos. Ay, dios. Wow, qué loco. Así es como se escapaban, me imagino, o pedían permiso. Qué miedo, ¿eh? Ay, siento que me voy a quedar aquí atrapada. Así que ya saben, ¿eh? Hagan un túnel para cuando quieran escaparse de casa. Como nuestro tihuacanes, ¿eh? Ya saben, nos dejaron ese conocimiento súper genial. Ay, dios. Ay, avancenle. Siento que no hay salida, pero... Sí, chingos. Ay, ya me di en la cholla. Ay, muévenle, muévanla. Ya casi, ya casi. Vamos a salir, ya. ¡Uh! Listo. Escapándonos de nuestra casa. ¡Ah! ¡Wow! Mi amor, esta casa va aquí arriba. Chingos, ahora nos encontramos en el museo. Espero que les agrade. Miren. Todas las pequeñitas. Yo no podría ser una de estas. La verdad, si eran unas grandes artistas. Jeje, aquí podemos observar la cara de mi hijo. Así es, chingos. Así que, aquí podemos tener ya sea a las personas que buscan en el museo. Están gordas, o no sé, los ex, o... Otro hermano molesto. Y lo cocino. Wow, realmente los admiro. Vean. Miren sus braceros. ¡Wow! Para las ceremonias. Para las ceremonias. Están geniales. Yo quiero uno. Sus máscaras. Wow. Son geniales. Sus collares, eh. ¿Qué tal? Les digo, venemos de artistas. Todo lo que recorrimos. Y todavía nos falta un buen. Si. Sí. No. 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 de la tercera actitud de sus hijos. Miren, 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 miren sus cabezas. Miren qué hermoso. En serio, tienen que venir. ¿Te parecerían muy gustos? Creo que no. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!